Perú, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Paraguay y también Uruguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, España, México, y también menciono a Puerto Rico, me llamaron para el mundial, con tal que venga a jugar, me llamaron para el mundial, con tal que venga a jugar, que venga a ganar, que venga a presentar, esto se va a descontrolar, el que me venga a bardear me tendrá que respetar, la pipo se quiere campear, saca el instinto de atacar, a la final voy a clasificar, al oponente voy a derrotar, esto no es el Dakar, solo un equipo va a destacar, me llamaron para el mundial, con tal que venga a jugar, me llamaron para el mundial, con tal que venga a ganar, me llamaron para el mundial, con tal que venga a jugar, me llamaron para el mundial, con tal que venga a ganar. ¡Suscríbete al canal!